Si algún día quiero hablar, ya lo haré en su momento. Los que estamos en la vida tenemos que estar preparados para los cambios, no te queda de otro. Es un momento también, como zonas públicas, de poner un alto a esta situación. Ya, ya, de verdad, basta con el rollo de... porque está feo. Luego de algún tiempo de especulaciones, a final del 2022, se confirmó lo que hasta este momento era un rumor, la relación sentimental entre Estefanny Salas y Humberto Zurita, que finalmente pudieron encontrar el amor uno en el otro. Los actores pronto compartirán su talento en la obra de teatro Papito Querido, que se presentará como parte de una gira en distintas plazas de la República Mexicana y Estados Unidos, para promocionar la puesta en escena. Los famosos mexicanos ofrecieron una conferencia de prensa, donde la nieta de Silvia Pinal contó una divertida anécdota. Y es que según Estefanny Salas, su hija Michelle no quería a Humberto Zurita cuando era niña. La actriz y cantante de Ave María contó en la rueda de prensa que sus hijas y los hijos del matrimonio de Humberto con Christian Bach se conocieron de niños cuando los actores coincidieron en esta misma obra de teatro, cuando la montaron hace alrededor de 30 años. Estefanny detalló que la también hija de Luis Miguel no soportaba a Humberto Zurita, y esto porque creía que el actor trataba muy mal a su mamá. Pero todo esto se debía a la ficción de la obra teatral. Con sus propias palabras, la actriz de 52 años de edad mencionó. El primer trabajo que hice con Humberto fue en los años 90. Michelle tenía como dos años. Nos poníamos a bailar y ella no entendía, entonces le decía fuerte a Humberto, déjala, suéltala, Humberto malo. La intérprete mencionó la anécdota con mucho humor, pues en la actualidad, ahora que comenzó un noviazgo con Humberto, tanto sus hijas Camila y Michelle, como los hijos del actor, mantienen la cordialidad entre ellos y apoyan el romance de sus padres. Por su parte, Sebastián y Emiliano Zurita apoyan que su padre reencuentre el amor. Tres años después de la pérdida de su madre, Christian Barch, el actor de 68 años de edad, le dijo al programa de televisión mexicano Sale el Sol lo siguiente, ellos me quieren ver feliz y contento. Sebastián me hizo una fiesta de cumpleaños en Valle de Guadalupe, y yo le dije, oye, voy a llevar a Stephanie. Él me dijo, ¿cómo? ¿Andas saliendo con ella? Pues tráetela. Además, Humberto le mencionó a su hijo, que las hijas de su novia, Michelle y Camila, irían también a la fiesta. Reisueño, él añadió, ay, bueno, pues tráete a mis dos hermanas. No sé si estoy preparado para tener a dos medias hermanas, pero de todos modos tráetelas. Fue a inicios de diciembre del 2022, cuando el flamante romance quedó confirmado por las fotografías que compartió la hija de Silvia Pasquel, en las que se puede ver junto al actor de Verano Petit Grosso. En una oscura sesión de fotos, el romance que habían mantenido un tanto lejos de los reflectores quedó de manifiesto con las imágenes que Stephanie subió a sus redes sociales. La actriz y cantante dejó en un claro y contundente mensaje al escribir la frase, Érase una vez el amor, junto al par de imágenes en blanco y negro, donde se les ve a los dos con gafas totalmente oscuras, y luciendo ciertas prendas negras de piel. Para despejar cualquier duda al respecto, al momento que ambos están viviendo con esta reciente relación, la famosa le dedicó varios mensajes a Humberto, los cuales decían, No es la historia más bonita, ni la más perfecta, pero es la nuestra. Una palabra nos libera de todo el peso, y el flor de la vida, y esta es amor. Esto fue Famosos de Cerca, dale like. A este video suscríbete a nuestro canal de YouTube, y síguenos en Facebook. Recuerda que puedes ver todos nuestros videos. Espero que tengas un hermosísimo día, nos vemos muy pronto. Bye.